Y para llevar también a Estudiantes a este campeonato, 1 a 0 ganaba Estudiantes Aurón como local. Nos vamos a Ingeniero Madwich a Cancha de Armeño, con dos goles de Peralta. Estudiantes le ganaba 2 a 1 al equipo de Norainakis. El centro impecable, el cabezazo del gigante. Bárbaro. Este era el 1 a 0 festejado por la gente. Un nuevo centro, un nuevo cabezazo. La riva lo dejan solo al 9 y lo fusila el triunfo de Estudiantes entonces. En la decimoprimera fecha ante el Deportivo Armeño.